Por una vez creo que te encuentro Decídete, quedo sin aliento Mi vida arroja como un tren Toda máquina hacia ti No pienso ser solo tu deseo Te rezaré como un pizolero A una lucha sin poder Para abrir tu corazón El tiempo quema de intensidad Mil estrategias sin comprobar Date la vuelta para intentar Un laberinto de palabras Un asalto a tu ansiedad Caracruz Llevo toda una eternidad Engañando a mi destino Con amores clandestinos Caracruz Apostando siempre más Con un salto en el vacío Si me lanzas hoy conmigo Por una vez eres como un sueño Te contaré miles de secretos Y en un momento intentaré Y en un momento intentaré Todos los trucos del amor Si salen mal Siempre es un misterio Mírame bien Y date en tu vuelo Más tarde o más temprano Más tarde o más temprano Te rezaré como un sueño Y en un momento intentaré Más tarde o más temprano Más tarde o más temprano Más tarde o más temprano ¿Y en un momento intentaré Más tarde o más temprano Engañando a mi destino con amores clandestinos Caracruz, apostando siempre más Comenzando en el vacío, siempre lanzas hoy conmigo Caracruz, llego todo en eternidad Engañando a mi destino con amores clandestinos Oh, 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 oh Engañando a mi destino con amores clandestinos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.